¿Qué tal mis queridos seres de luz? Bienvenidos a La Chisma Histórica. Unos minutillos de historia con Cristiano Barraza. La Chisma Histórica es un podcast del joven historiador Cristian Barraza Loera, que no solo es resultado del aburrimiento por la cuarentena, sino de un interés genuino por la difusión del conocimiento histórico. Mismo que encontró en este formato de audio una beta poco explorada por sus colegas. Entonces surge en esta idea de hablarlo como un chisme y el de ponerle chisme histórica pues es como este sentido picaresco, pues incluso dentro de una comunidad que es más abierta, más plural. Entonces no me concreto nada más hablar como de algunos rasgos de la historia, quiero hablarlo como más general, abarcar todos los temas. Entonces, bueno, surge como esta idea el nombre de La Chisma Histórica y bueno, aparte porque me gusta hacer como diferentes voces e imitar voces, entonces las presentaciones son con diferentes voces y es parte de esta parte coloquial de hablar de la historia. Entonces el proyecto surge en esta idea de difundir la historia un poco más coloquial, hablarla de una manera ligera para personas no especializadas en la historia y que pueda interesarles, pueda llegar a un público más amplio y no solamente para la parte académica de historiadores. ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué hora estén escuchando ustedes este podcast. Soy Cristiano Barraza, soy historiador y soy zacatecano y como bien saben les he estado manejando algunos temas de historia del siglo XIX y este día estoy emocionado porque tengo un invitado especial, con quien pues ya me tomé unas cuantas beers. Entonces estamos como dispuestos a soltar la charla sabrosa. La Chisma Histórica inició en mayo como una grabación sencilla sobre las pandemias de Zacatecas. Pasó a abordar el tema de los cementerios como parte de su tesis de licenciatura. Luego fue una salida al tema de su trabajo final del doctorado para convertirse, 15 capítulos después, en un espacio que incluye temas como la tolerancia religiosa, libertad de cultos, liberalismo, así como entrevistas con otros historiadores con quienes ha abordado la creación del Obispado y cine en Zacatecas, hasta despertar el interés por incluir otras temáticas. Son dos plataformas, una es Anchor y otra es Spotify y bueno la difusión la he hecho a través de mis redes sociales y bueno lo he encontrado primero porque he tenido un trabajo como docente, entonces varios de mis alumnos lo han recibido bien y a la vez lo comparten, entonces eso me da a entender que bueno hay un público que está interesado. A lo mejor ahorita no podemos hablar de que son miles de personas pero y mi intención simplemente es que quienes estén interesados lo escuchen, entonces quizá en un tiempo estas grabaciones puedan tener mayor alcance. Tengo otros amigos que no son historiadores pero que también están interesados en participar, por si tengo amigos que son biólogos, que son físicos, que son psicólogos y quieren un espacio para hablar de los temas que están trabajando, entonces por lo pronto es chisme histórica posiblemente después simplemente sea la chisma y hablar de diferentes temas y creo que es es darle también un espacio a una plataforma a otros Zacatecanos pues que tienen deseo de hablar de lo que han estado investigando. Estos fueron algunos pequeños datos históricos con Cristiano Barraza. Cuidaos. Para el sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Arasú Tinajero.